Mi nombre es Daniel Griba, soy responsable de producción de la empresa Almar SSA, que es donde estamos actualmente. Almar SSA es una empresa que arrancó con la producción de cerdos en el año 2015, con 500 madres, a partir también de números productivos buenos, se inició un crecimiento paulatino, año a año, que nos llevó a la actualidad, que tenemos 4.500 madres, y es una empresa también que está produciendo o procesando parte de lo que produce en la granja como carne. Bueno, el sistema gestal nos permitió implementar justamente alimentación de precisión en gestación. Eso es muy importante, tanto para lograr justamente que todas las cerdas lleguen en condición corporal óptima a parto y poder tener un excelente lechón al nacimiento, como así también minimizar el desperdicio de alimento y poder tener justamente cada cerda racionada con la cantidad de alimento que le corresponde. Bueno, el sistema gestal es especialmente sencillo para la primeriza. No tenemos problemas, no tenemos dificultades de que la hembra se adapte al sistema. De hecho, yo creo que el desafío más grande fue cuando la granja incorporó por primera vez el sistema gestal, porque teníamos un grupo de hembras que nunca había tenido contacto con un sistema de gestación grupal y pudimos hacer que todas ellas se adapten fácil y empiecen a funcionar con el sistema. Y semanalmente cobramos 50 primerizas a cada banda de servicio, con lo cual estamos llevando a corrales 50 cachorras, 50 primerizas todas las semanas. Y lo que vemos es que prácticamente no necesita entrenamiento, se encuentra muy fácil cómo funciona, encuentra muy fácil el acceso a la comida y se adapta muy rápido. Como otros aspectos claves, cuidamos mucho el bienestar de la cerda para que justamente no haya ninguna que deje de alimentarse. Es decir, que tratamos de que todas las cerdas puedan, digamos, minimizar, que se pueda minimizar la pelea y estar atentos y ser rápidos con los tratamientos que se tienen que hacer para que ninguna cerda quede en un estado en el que no pueda seguir utilizando el sistema. Bueno, la implementación por parte de la gente, del personal, y el vínculo entre el personal y el sistema gestal y el sistema focus ha sido muy bueno. De hecho, justamente es una herramienta que a ellos les permite tener información mucho más rápido respecto a las cosas que después necesitan hacer para que su trabajo salga bien. Así que, digamos, el vínculo que ha habido entre el personal y el sistema ha sido siempre muy bueno y muy fácil de asimilar también por parte de ellos. Bueno, decidimos incorporar Focus porque veíamos que ya con el tamaño de la granja necesitábamos delegarle algunos aspectos a la tecnología. Entre ellos, la alimentación de la cerda en maternidad en lactancia es fundamental porque es una etapa crítica y muy corta en la cual, si la hembra no se alimenta de forma correcta, tiene un sufrimiento posterior y hay una pérdida productiva posterior. Entonces, por un lado necesitábamos que la tecnología nos permita justamente alimentar de forma correcta cada una de las hembras que teníamos en lactancia y, por el otro lado, también aprovechar la posibilidad de poder anticipar la detección de hembras problema en maternidad y poder hacer tratamientos más rápidos y más oportunos justamente para tener el mismo beneficio. También encontramos muy favorable el hecho de que se pueda alimentar a la cerda en un horario mucho más extenso que si uno lo compara con la alimentación manual y, además de eso, la gran reducción del desperdicio que nosotros podemos aprovechar justamente por la implementación de un sistema de alimentación de precisión como este. Hemos tenido desde el inicio y de la implementación del sistema Gestali Focus un acompañamiento permanente de GIGA y de INNOVA lo que ha hecho realmente que han sido parte del éxito justamente del funcionamiento del sistema porque hemos podido iniciar bien el trabajo y, a su vez, hemos podido resolver de forma rápida cada uno de los puntos que tuvimos que ajustar en el camino. Bueno, la granja está actualmente en una etapa intermedia del proyecto de crecimiento debido a que nos falta todavía una etapa que va a iniciar en diciembre de este año para pasar a 6.500 madres también con sistema Gestali Focus en maternidad e ingestación y, bueno, ese es, digamos, el proyecto próximo que tenemos en vista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!